La Guardia Civil, en el marco de la Operación Cruasán, ha detenido a 35 personas integrantes de la Organización Criminal de Origen Centroamericano, denominada Mara Salvatrucha, MS-13. Se trata de la primera operación que se realiza en España contra las maras. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 17 y los 25 años y son de nacionalidades salvadoreña, rumana, ecuatoriana, española, boliviana, hondureña, pakistaní, búlgari y marroquí. Se han practicado 28 registros en las provincias de Alicante, Madrid, Barcelona, Girona y Tarragona, en los que se han intervenido numerosas armas blancas, armas de fuego simuladas, diversas cantidades de droga, así como diversa documentación y material informático pendiente de analizar. La MS-13 es una peligrosa y violenta organización criminal ampliamente asentada en numerosos países americanos, en los que genera graves problemas de seguridad ciudadana y desestabilización, especialmente en Centroamérica, y que está tratando de asentarse en España. A los detenidos se les imputa, entre otros, los delitos de organización criminal, delito contra la salud pública, robo con violencia y lesiones. La Mara cuenta con una estructura piramidal perfectamente jerarquizada, en la que cada uno de sus miembros tiene unos cometidos concretos, con un máximo responsable jerárquico en cada clica o célula provincial. Estas clicas dependen de una dirección nacional comunicándose entre ellas a través de interlocutores. Los miembros de cada clica viven en un mismo barrio se estructuran jerárquicamente. La Mara cuenta con una estructura piramidal perfectamente jerárquico en cada uno de sus miembros de 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 cada uno de sus miembros. La Mara cuenta con una estructura piramidal perfectamente jerárquico en cada uno de sus miembros de 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 cada uno de Gracias por ver el video.